Me presento, mi nombre es Cerna Quintero, creo que ya habíamos tenido una sesión anteriormente. Los voy a acompañar hoy para la clase de Ciencias Sociales en ciclo 6. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Desde Paso Nariño, por acá nos saluda Nancy López. Bienvenidos a todos. Bueno, yo tengo unos módulos, pero no sé si estén completos con respecto a lo que ustedes venían trabajando o si ustedes tengan un módulo distinto o complementario al que yo estoy trabajando. Pronto. Entonces les voy a compartir en pantalla el módulo en el que yo estoy y ustedes me dicen si ese que yo tengo en pantalla es el que ustedes están trabajando o es un módulo distinto. ¿Les parece? ¿Lo están viendo en este momento en pantalla? Sí, profe. ¿Ese es el módulo que ustedes están trabajando o es un módulo diferente? Voy a poner acá la página... Página 20... Página 20, por ejemplo. Habla del voto. ¿Estamos en el mismo módulo o ustedes están trabajando en un módulo complementario a este? Buenas noches, profe. ¿De qué guía estamos hablando? De las de sociales. Sí, pero pues como eso va por números... La 4. La 2, la 3... Creo que es la 4, si no me falta la memoria. Ok. A ver si alguien puede revisar y nos orientamos a ver. ¿La guía número 2? Al menos en semana dice 2. Semana 2. Imagino yo que es la guía número 2. ¿Esa? O sea, la que tengo yo en pantalla, la guía número 2. Sí, profe, dice semana 2. El voto. El voto. Entonces, sí estamos en el mismo módulo, ¿sí? Sí, señor. Listo. Nosotros, la última clase, habíamos alcanzado a avanzar en esta guía. La idea es que terminemos hoy la parte en la que nos quedamos. Alcanzamos a terminar esta partecita hasta la página 20, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Se alcanzamos a llegar hasta acá o lo retomamos? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que ustedes me digan. Cuéntenme, ¿retomamos esta guía o avanzamos hacia la siguiente pregunta? ¿O cómo quieren? ¿No, opiniones? Buenas noches, profe. No pude hacer la clase de nivel 4. ¿Será que me puedo quedar acá, en esta? Si quieren, aunque son temas distintos. Estábamos trabajando en temas distintos. Pero pues no sé si ustedes quieren, no hay problema, pues no hay problema. Gracias, profe. Bueno, como no recibo opiniones, voy a retomar esta. Sí, el de democracia, y vamos a avanzar en las preguntas, ¿listo? Porque no sé, no me dijeron si querían cambiar o si querían hacer. Pero bueno, entonces. La que tengo en pantalla, ¿ya la tienen ahí, ubicada? Creo que esa ya la trabajamos, la donde estaba mostrando el profe. La última vez que estuvimos, sí. Seguiría en la guía 3. Y llegamos hasta acá más o menos, hasta acá. Sí, yo no sé mal, llegamos hasta acá. Hola, profe, buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Están bien? Profe, lo que pasa es que yo estoy en una finca y pues la señal está muy pésima y no puedo conectarme muy bien. Bueno, tranquila, tranquila. Llené eso, sí, no se lo olvide. Sí, ¿sí puedo? Llené la asistencia. Sí, ya rellené la asistencia, ya, sí, señor. Entonces, ¿será que puedo ver la clase después con el link de YouTube? Sí, sí, sí. Sí, por mí está bien. Hola, profe, buenas noches. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Por aquí me dice María Fernanda Paez, yo diría que sigamos con la otra guía. Entonces, yo voy a pasar a la siguiente. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Hola, soy Ramón Jaime de Cúcuta. Sí, don David, ¿qué tal, cómo vamos? Bien, 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 gracias. Listo. Entonces, voy a pasar a esta, a la semana 4. El crecimiento de la población. La semana 4. Y a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. La semana 4. Un momentito. Y semana 5. Hagamos semana 4, semana 5 hoy y acabamos. ¿Listo? Entonces, semana 4. Buenas noches, Giovanna Castro. Bienvenido por acá. Bienvenidos todos. Listo. Semana 4. Vamos a hablar entonces de semana 4 y semana 5. Explico los temas, hacemos actividades y terminamos la sesión. Entonces, nos hablan del crecimiento de la población y sus posibles efectos sobre los recursos disponibles. Nos trae una lectura, ¿sí? Voy a acompañarnos con la lectura. Ahorita, si ustedes quieren, me acompañan siguiendo la lectura. Y pasamos a desarrollar las actividades. Dice, el objetivo general de esta guía es acompañarte durante el proceso de adquisición de conocimientos en el área de español. Bueno, esto es sobre el área de sociales, pero no importa. Crecimiento de la población y sus efectos sobre recursos disponibles. Dice, el desarrollo de la población en los últimos tiempos ha ofrecido muchos beneficios a los seres humanos. Se han hecho grandes avances en la producción de alimentos, en la producción de calor, luz y abrigo y el tratamiento de cura de algunas enfermedades. Todos estos logros se deben a la habilidad de nuestra especie para manipular el entorno. Su éxito espectacular ha provocado un crecimiento de la población humana. Sin embargo, el dominio de la especie humana asociado a las modernas tecnologías industriales y agrícolas amenaza a nuestro planeta de diversas maneras. Entre las cuales cabe citar, la rápida reducción de los recursos por una población en continuo crecimiento, la contaminación del entorno por la industrialización, la extinción acelerada de plantas y animales, la pérdida constante de suelos agrícolas productivos por la oración y la desertización. Y dice, a medida que la población humana se expande, crece la demanda de alimento, es decir, necesitamos más alimento, agua, combustibles y minerales. Por eso es que el agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie, el agotamiento ha aumentado, es decir, hay más agotamiento. El cambio climático de la nueva cultura del agua ha generado la pérdida de otro recurso, el suelo cultivable. Es decir, cada día hay menos suelo cultivable porque se ha agotado el agua, está más escasa, y las temperaturas han aumentado, entonces el suelo se vuelve más árido. La erosión destructiva con el afán de ampliar las superficies cultivadas en tierras marginadas. La ampliación de cultivos de llamadas tierras vírgenes, esto causa la generación del suelo cultivable, agricultura intensiva y la erosión eólica. Aparece una tabla en la que nos habla de cómo ha aumentado la población en miles de millones, desde el año 2013 y lo proyectan hacia el año 2050. Nos dicen que, de acuerdo a eso, el continente con menos, con menos, digamos, proyección para población base de América, para el año 2050, con 28 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras, perdón, Oceanía, mientras que los continentes de Asia y África van a tener un aumento muy grande en la población. Ahora, me gustaría que alguien me acompañara leyendo estos numerales de acá. Voy a leer hasta acá y alguien ahorita me acompaña leyendo las diferentes numerales que aparecen acá. Dice, en la anterior tabla expuesta por el INET, nos damos cuenta que a mayor crecimiento y población mayor desgaste de los recursos naturales como la tierra, el agua y el oxígeno como base fundamental para la vida. A continuación te daremos unas ideas para preservar los recursos naturales. Entonces, ¿quién quisiera acompañarme leyendo? Yo. Yo, listo, podemos leer. ¿Aparece bien? ¿Se ve clarito? Sí, profe. Listo, entonces, acompáñame leyendo. Profe, me indican que quedamos. Acá, me perdí. ¿Dónde dice? Ah, ya. ¿Desgaste de recursos naturales? No, donde dice acá, donde está el 1. ¿No se ve en puntico rojo en la pantalla? Sí, señor. Ah, sí. Ahí, sí. ¿Dónde está el puntico rojo? Ok. Primero, cerrar bien las llaves del suministro de agua que tenemos en casa para evitar fugas. Dos, tomar duchas rápidas. Tres, utilizar lo menos posible los artículos como las bolsas de mandado. Podemos llevar nuestras propias bolsas hechas de tela o cualquier otro material. Cuatro, comprar hojas y cuernos de escolares o de oficina de material reciclado. Quinto, disminuir los artículos como las bolsas hechas de tela o de oficina de material reciclado. El uso de productos en presentación de aerosol o spray. Diez, no quemar basura ni follaje. Once, tirar la basura en contenedores o echarles en bolsa de plástico para después tirarla en tu casa. En caso de que andes en la playa o en algún lago o reserva, natural. Doce, consumir productos del mar capturados bajo artes de pesca no es no deprecatoria. Trece, consumir vegetales y frutas orgánicas. De acuerdo a la anterior información, ¿qué otras cosas se te ocurrirían para mejorar los recursos naturales? Y enumera tres y efínelas. Entonces, la idea es que en eso les voy a dar unos ocho minuticos. De aquí a las ocho. Para que escriban tres ideas distintas a las que aparecen acá. Distintas a estas trece que se inventen ustedes, que ustedes mismos reflexionen. Sobre propuestas que a ustedes se les ocurren para mejorar los recursos naturales. Y tres ideas. ¿Sí? Cinco minuticos está bien. Siete minuticos está bien, ¿cierto? Entonces, ahí tienen siete minuticos para que trabajen ustedes en sus casitas para que respondan estas tres ideas. ¿Listo? Y las definen. Entonces, por lo menos, no sé, voy a poder decir algo. Recoger agua en el báte. Yo qué sé. Entonces, esto es para disminuir el consumo de agua a través de tal. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, paramos acá hasta las ocho en punto y a las ocho pasamos a la actividad número dos. Ahí los dejo con actividad número uno. Gracias. 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 Tres minuticos y avanzamos a la siguiente pregunta. Gracias. 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 Listo. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Dicen, ¿cuál de las dos siguientes opciones crees que es la mejor para controlar la sobrepolación? Y argumenta su respuesta. Nos dan dos opciones. La primera opción, la planificación familiar a través del aumento de preservativos. O la segunda opción, promover planes de migración, es decir, para que la gente se esté yendo de un lugar, por ejemplo, más poblado o menos poblado, para que parte de la población emigre a lugares menos poblados y no se dé las concentraciones en zonas urbanas. Entonces, por decir algo, Australia es un país con muy poca gente, pero Asia es un país con mucha más gente. Entonces, en esa segunda opción se propondría que parte de la población de Asia más bien se desplazara a Australia. O en la primera opción se diría, no, más bien que la gente se quede viendo dónde está y que aumente la planificación para que la gente cada vez tenga menos hijos. Y pues con eso se empieza a disminuir la población. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Qué dicen ustedes que mejor? ¿Que se promueva la planificación familiar o que más bien las personas cambien del lugar que viven y que se vayan a un lugar de menos poblados? ¿Cuál creen que sería una mejor solución para controlar la sobrepoblación? Para mí, planificación familiar, profe. La planificación, dice la señora Gloria, ¿por qué? Pues porque con la planificación evita uno los embarazos y embarazos no deseados y no planificados y pues evita uno no tener como sobrepoblación. Entonces, eso es exactamente lo que hay que hacer ahí en esta pregunta. Entonces, responde cuál es la opción que a usted le gusta más y explica, así como dice doña Gloria, por qué cree usted que esa es la razón por la que escogió esa opción. Ya saben, dos opciones. Primera opción, la planificación familiar. Segunda opción, la migración. Les voy a dar entonces cinco minuticos para que respondan. Ya saben, si tienen cualquier duda o pregunta. Es más, tres minuticos, de aquí a las ocho y cinco. Cualquier duda o pregunta, de una me dicen, profe, no entiendo, explíqueme mejor y con gusto acá le ayudo para pasar a la siguiente ojo. ¿Listo? Buenas noches, profe. Hola, señora Miriam. Yo también pienso que la mejor opción es la planificación familiar, pero se debería de realizar como más campañas en este tema y concientizar un poquito más a la población, debido a que muchas personas somos como inconscientes en este tema en la importancia que tiene la planificación familiar, como decía la compañera, para evitar embarazos no deseados y también los embarazos que hoy en día se están dando mucho en las adolescentes. Claro, eso es la explicación, exactamente eso es lo que hay que hacer, empezar a tomar en cuenta esa explicación y pasarla ahí en esa respuesta. Entonces, coloquemos tres minuticos para responder ahí, así tal cual, como dice la señora Miriam o la señora Gloria. Responde cuál de las dos opciones y usted explica por qué. ¿Listo? 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 Gracias. Dos minutos y pasamos a la siguiente actividad. Gracias. Listo. Ya terminamos de responder acá, pasamos a la siguiente, página 20. Nos trae un fragmento de un cuento que se llama La vacatina. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver. Yo, profe. Listo. Señora Clara, por favor. Dice, un día la vacatina invitó a una de sus amigas vacas a unas vacaciones en su campo. Resulta que la invitada llegó con toda su familia al campo de la ciudad, del mundo feliz. Pero la reserva de pasto estaba agotada, ya que hacía muchos meses que no llovía. Tina, muy preocupada por lo ocurrido, decidió dividir el campo en ocho partes iguales, en la cual una de las partes, aparte de las ocho divisiones, era la que se iba a consumir, reduciendo el consumo de pasto con el 20% hasta que nuevamente lloviera. Listo. Fragmento del cuento del planeta del queso, autora Ana Paternina Rumi. ¿Listo? Están con razonamiento de agua, ¿cierto? No están quitando el agua cada nueve días, porque hay menos agua. Y entonces el objetivo de ese razonamiento es que consumamos menos agua, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Pues porque los recursos cada día se han estado agotando. ¿Por qué? Porque hay más presión, hay más población y hay más presión sobre los recursos. Y al haber más presión, pues los recursos tienden a agotarse más rápido. Eso es, digamos, lo natural. ¿Listo? Y vienen las siguientes preguntas. De acuerdo al fragmento anterior, perdón, al fragmento del anterior cuento, responde las siguientes preguntas. ¿Qué recurso natural estaba preservando Tina? Selecciona la respuesta correcta. Entonces, correcta. ¿La familia, la tierra, el agua o todas las anteriores? ¿Cuál estaba protegiendo Tina? ¿Cuál cree que sea la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La B, profe. ¿La tierra? Sí, señor. Eso es lo que estamos comentando otra vez. ¿Profe, todas las anteriores? Muy preocupada. Todas las anteriores. Consume pasto hasta que nuevamente lloviera. Resulta que la invitada llegó con toda su humilde al campo y a la ciudad. Pero entonces, acá realmente lo que llega es una, la C dice por acá, Silvestre Fonseca. Entonces, vamos a leer. Un día la vaca tiene invitado a una de sus amigas vacas a unas vacaciones en su campo. Entonces, esta es con sus amigas, no con su familia. Entonces, ¿qué podemos sacar? A la A. Porque estás con unas amigas y no con la familia. Resulta que la invitada llegó con toda su familia al campo de la ciudad. Llega, está con la familia, pero está con la familia de la invitada, no es la familia de ella. ¿Sí? Pero la reserva de pasto estaba agotada ya que hacía muchos meses que no llovía, no hay agua. Tina muy preocupada por lo ocurrido, decidió dividir el campo en ocho partes iguales, en la cual una parte de las ocho ediciones era la que se iba a consumir reduciendo el consumo del pasto en un 20%. Hasta que nuevamente lloviera. Lo que cogió es partió en pedacitos y empezó solamente a regar un pedacito de esas partes para mantenerla. David Jaimes estaba levantando por acá la mano, señor David. Ah, profe, lo que pasa es que quería responder, pero ya respondieron. ¿Qué? Pues tranquilo, acá tenemos derecho a decidir la respuesta que consideramos correcta. Yo creo que era la familia. La familia. Ya dijimos que la familia no, porque acá vimos que la vaca Tina no está con la familia, la vaca Tina está con unas amigas. La amiga sí está con la familia, pero ella no está con la familia. Ah, ok. La tierra es preservando, pero ella realmente no está cuidando la tierra para, está viviendo la tierra para dejar de alimentarse, sino que está viviendo la tierra con qué objetivo. Profe, y podría ser el agua también que está preservando, porque si riega todo el campo va a gastar más agua. En cambio, si riega nomás la octava parte, entonces conserva el agua. Correcto, esa es la respuesta correcta. Ella dividió el campo no para dejar de consumir, sino para solamente tener que regar un pedazo mucho más pequeño de tierra del que tuviera que regar si llevaba a todos a consumir. Y entonces el que está preservando, el recurso que está preservando acá es el recurso del agua. Esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Listo, pasamos a la siguiente imagen. Entonces, en seis reglones que enseñaste te deja esta imagen. Voy a ver si puedo mejorar la imagen cambiando de acá por una imagen de una mina a cielo abierto. Espérenme un segundito. Una imagen acá. Un segundito. Es que ahí no se alcanza a ver muy claro. A ver. Ah, aquí está. Ya se las proyecto para que lo podamos ver mejor y a color. Entonces, lo que nos están mostrando en esta imagen, que está aquí blanco y negro, acá la tengo a color, para que se vea mejor, es esa imagen que voy a señalarles acá en rojo. Esta de acá, ¿sí la están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Antes y después, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con ese pedazo de montaña? Profe, buenas noches. Esa es una montaña que ahora, hoy en día, la están explorando. O sea, ya no está quedando nada. ¿Sí? Es correcto. No quedó nada. Eso se llama minería a cielo abierto. Y acá aparece otra también, otra imagen antes y después. ¿Sí? Esa es la imagen que nos están montando. Es que en la guía casi no se nota, pero hoy vemos cómo la minería acaba de esta manera, de una manera terrible con la naturaleza. Aquí hay otro fotito también, como acaba de esta, como quedan los territorios después de haber, digamos, abierto una mina. Dejarla así, por ejemplo, esa minería de cielo abierto. Ahora, volvemos acá a la guía. Dice, había dos cerros que haría un cráter, donde había cerros que haría un cráter tóxico, dice la imagen. Y dice, en seis reglones, ¿qué enseñanza te deja esa imagen? La idea es que ustedes, ¿qué piensan ustedes que nos deja, qué enseñanza nos deja esa imagen acá? Desde su punto de vista. Los quiero escuchar. La enseñanza es que debemos preservar el medio ambiente y pues si bien hay familias que de pronto viven de la minería, pues acá en el caso nuestro en Nariño no se da eso, pero tengo entendido que en otros territorios las familias viven de la minería. Entonces, deberían de hacerla controlada y mirando en no afectar el medio ambiente. Muy bien, muy bien, señora Milla. Buenas noches, profe. Aquí en Nariño sí se da esa situación, por ejemplo, en la parte de Samaniego. Por ejemplo, hay donde exploran lo que es el oro y también pues hacen derriba de montañas y todo eso y va quedando así mismo, igual, así similar. Sí se da eso también en Nariño. Entonces, la pregunta es. Bueno, si yo vivo acá en Pasto, pues no, 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 no conozco. Ah, bueno. San Maniego, sí, la verdad sí es cierto. Sí, 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 ambos tienen razón. Entonces, hay gente, ya le oí la palabra, señora Clara, hay gente que vive de eso. Entonces, también es importante reconocer que hay personas que viven de la explotación mineral, de diferentes minerales, del carbón, del oro, del cobalto, etcétera, ¿cierto? Hay muchos minerales. Entonces, ¿cómo podemos? Minerías ilegales, profe. ¿Señora? ¿Señor? Sí, legales son. También, la minería legal que hace mucho más daño a veces que la minería legal y controlada. O sea, ¿cómo podemos controlar esa necesidad que nosotros a veces tenemos de explotar alguna mina por su providencia o porque necesitamos el mineral con esa necesidad también que tenemos de preservar el medio ambiente, que es el único planeta que tenemos, ¿sí? Entonces, la idea es que tengamos unos cuatro minuticos para reflexionar sobre esa idea y escribir la enseñanza y la reflexión que nos deja eso acá en este espacio de acá. ¿Qué dice ahí? ¿Listo? Creo que aquí ocurre eso. Hay minería y se han secado todos los aljibes que habían de agua. Ya no hay agua. Unos solo se lucran con el... Sí, eso es dan empleo, pero unos solo se lucran con ese dinero y sí se nos está acabando el ecosistema y ya no tenemos ni agua para sobrevivir. Ya nos toca... Porque todos los reservorios que habían de agua, se las está chumando las minas. Correcto. Además, la minería contamina mucho el agua. No solo que seca... Los ríos, los quebrados contamina. Por los químicos que utilizan. Sí, señor. Sí, señor. Ustedes tienen que utilizar mucho mercurio y otros químicos que dejan el agua inconsumible para los seres vivos. No solo para los seres humanos, sino también para otros seres vivos. Las aves, los peces que dependen de esas fuentes de agua. Sí, señor. Tres minuticos entonces y pasamos a la siguiente página. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Cambiamos? Sí. Cambiamos entonces acá. A la semana 5. Semana 5. Y vamos a hacerlo de pronto un poquito más rápido porque ya se me está cambiando. Listo. Semana 5. Semana 5. Objetivo general de esta unidad. Esta guía tiene como finalidad acompañarte durante el proceso de adquisición de conocimientos en el área de sociales. Habla del impacto de la agricultura y las industrias modernas. Bueno, entonces, el impacto de la agricultura en las industrias modernas. ¿Alguien me quiere acompañar con la lectura? ¿Nadie por acá? ¿Nadie por allá? ¿En qué parte? Acá, donde dice impacto de la agricultura y las industrias modernas. Bueno, la agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay que telar, talar bosques para tener suelos aptos para el cultivo. Hacer embalses de agua para regar, canalizar ríos, etc. La agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente. La destrucción y salinización del suelo. La contaminación por plaguicidas y fertilizantes. La deforestación o la pérdida de biodiversidad genética. Son problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder seguir disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha traído. Todo esto nos ha traído algunas desventajas como A, erosión del suelo. B, salinización y anegación de los suelos muy irrigados. C, uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas. D, agotamiento de acuíferos. E, pérdida de diversidad genética. F, deforestación. G, consumo de combustibles fósiles y liberación de gases invernaderos. Listo, muchas gracias, señor Rosalba. Cambiemos de página. Nos hacen acá dos preguntas. Conteste, ¿falso o verdadero? ¿Hay que talar bosques para tener un suelo apto para el cultivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. No necesariamente se tienen que talar bosques. Hay veces se talan bosques para aumentar, digamos, la zona de cultivo, pero no necesariamente. Y B, ¿hay que disminuir el uso de fertilizantes para mejorar el medio? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Podría ser verdadero, dependiendo a veces el suelo. Pero podría ser verdadero. Listo. Muy bien. Pasamos al mapa conceptual. Con base en el mapa conceptual podemos observar algunos impactos de la agricultura y las industrias modernas. Habla de la maquinización, menos campesinos, más máquinas. Ese es como el enunciado. Entonces, por un lado, la de fertilizantes artificiales, el control de manos de la industria química. Por un lado. Entonces, los fertilizantes quedan en manos de las industrias químicas. Por otro lado, habla de la pérdida de lugares de trabajo al tener que abandonar sus tierras, ya que ahora el trabajo lo realizan las máquinas. Entonces, cuando hay muchas máquinas, hay menos personas trabajando porque algunas personas son reemplazadas por las máquinas y entonces, pues, se tienen que abandonar el lugar de trabajo y emigrar a otros lugares. Y eso causa como consecuencia el empobrecimiento del pequeño campesino y el beneficio de los grandes serratenientes. Entonces, la persona que tiene suficiente plata para meterle, digamos, para estagnificar la finca, para llevar tractores, para, digamos, mejorar las técnicas de agricultura, pues, puede, digamos, sacar rendimiento y dinero de ahí. Pero la persona que no tiene suficiente, que pronto tiene que sacar prestado para cosecha y demás, pues, se termina empobreciendo. Y eso también causa como consecuencia el éxodo rural y la emigración a las grandes sociedades. Entonces, personas que tienen que ir del campo a la ciudad, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo es mi familia, mi papá y mi mamá, ambos eran campesinos y, pues, por falta de oportunidades en el trabajo y demás, ambos les tocó venirse a la ciudad y terminaron criando a sus hijos acá en Bogotá. También terminaron criando acá en Bogotá, ¿cierto? Y aumento entre ricos y pobres, pues, porque cuando uno llega de la finca, a veces no sabe cómo desenvolverse, es el ejemplo, mi papá y mi mamá no saben cómo desenvolverse acá en la ciudad y entonces les queda muy difícil conseguir trabajos bien pagados o a veces inclusive hasta conseguir cualquier trabajo, porque uno se ha acostumbrado a una forma de vivir en las zonas rurales y en las zonas urbanas se vive distinto. Entonces, eso causa a veces distanciamiento y desigualdad entre las personas que llegan de los zonas rurales a establecerse en las zonas urbanas, ¿sí? No siempre es así, pero puede pasar. Y entonces nos dice la actividad, teniendo en cuenta el mapa, el anterior mapa conceptual, es decir, este que está acá, voy a señalarlo con puntico rojo, este de acá, podemos deducir la complejidad de ese tema. Y nos pregunta, ¿cuál sería el resultado final si acabamos con la mano de obra de los campesinos? A. Pobreza, hambre y más contaminación. B. Pérdida de lugares de trabajo y más máquinas. C. Migraciones a otras ciudades o de todas las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sea la respuesta correcta? B. Profe, para mí serían todas las anteriores. B. Para mí lo mismo, todas las anteriores. B. Estamos todos de acuerdo. Claro, porque va a haber más pobreza, más hambre y más contaminación. Los campesinos saben cómo realmente trabajar el campo y además es muy distinto trabajarlo a puntadas, aunque con una máquina que está lanzando además contaminación para el aire, que es la A, pobreza. B. Segunda, pérdida de lugares de trabajo y más máquinas. Entonces, va a haber más máquinas que van a reemplazar a la mano de obra del campesino y pues eso va a hacer que muchos se tengan que perder su trabajo. B. Tercero, migración a otras ciudades. Tienen que migrar o bien a la cabecera municipal o a la cabecera departamental o irse de pronto para otra gran capital, una Antioquia, Medellín, un Cali, un Bogotá, pues para buscar oportunidades de trabajo y de vida. B. Entonces, sí, por lo tanto, la opción más correcta sería todas las anteriores. Muy bien, marcamos esa. Y pasamos a la siguiente página. B. Nos faltan páginas 18, 19, 19 y 20. Ah, listo, ya nos faltan únicamente dos páginas y acabamos. B. Hola, profe, buenas noches. Perdón, ¿cuántas horas? B. Sí, hola, ¿qué tal? Bien, no, tranquilo, tranquilo. Más tarde, si quieren pueden consultar o mañana pueden consultar en la página del instituto, el video, la grabación de la clase. ¿Listo? B. Sí, sí, profe, porque lo que pasa es que como aquí está mal la señal, entonces, quizámente entro y una de esas mensales de la clase, profe. B. Sí, solo para atrás ahora. B. Tranquilo, yo también he tenido muchos problemas hoy con esa computadora, así que no se preocupe. B. Gracias, profe, muchas gracias. B. Bueno, Adián. Entonces, pasamos acá. B. Punto 3. B. Toca abrir esta, la primer guía. B. Espérate, decimos, en un país como Colombia existen pocas oportunidades de progreso y trabajo para la población campesina. B. La dicha población emigra del campo de las ciudades por no tener fuentes de empleo ni garantías para una mejor calidad de vida en sus regiones rurales. B. ¿Qué soluciones plantearías tú para mejorar la calidad de vida de los campesinos y eviten emigrar al campo? B. ¿Qué diría? B. Para mí, para mí sería respetar los ciclos naturales de los cultivos, evitar la contaminación de los ecosistemas, B. Favorecer la biodiversidad y el equilibrio ecológico, potenciar la fertilidad natural de los suelos sin productos químicos, como fertilizante y planticida. B. Bien, bien, eso es una muy buena propuesta. Entonces, lo que hay que hacer ahí, en esa, es responder a algo muy parecido a lo que dijo la señora Zoraida, ¿sí? B. Preguntar, poner propuestas de qué haría usted para que mejore la calidad de vida de los campesinos. B. ¿Sí? B. Profe. B. Señor, yo he escribido la respuesta. B. ¿Ya la he escrito? B. Sí, señor. B. Eso. B. Que el gobierno debe dar más ayuda a los campesinos. B. Muy bien, sí, claro, el gobierno, los gobiernos, ustedes siempre prometen, todos los años que hay campaña, le prometen mejorar las condiciones de vida a los campesinos y al final siempre se olvidan de todos, ¿no? B. Porque que si no hay gente en el campo, pues las ciudades no tendrían alimentos. B. Totalmente, totalmente cierto, totalmente correcto, sí señora. B. Sí, sin campo no hay ciudad. B. Sin campo no hay ciudad. B. Listo. B. ¿Qué me iban a decir, Dumerancio? B. Sí, profe, por ejemplo, tendría que haber un buen estatus económico, un ser regulado, porque, por ejemplo, si un campesino hace su siembra y en su cosecha viene a pérdida, entonces es como que, pues, ya no hay de dónde seguir solventando más el cultivo. B. Entonces sería que, por ejemplo, se regulara en precio de ventas, un manejo estable, para que haya un poquito de ganancia, para que así mismo se incentive el campesino en las siembras. B. Sí, lamentablemente, por lo menos muchas de las cosechas acá en Colombia deberían venir subsidiadas, ¿sí? B. Un ejemplo, por ejemplo, en algunos países, a los campesinos les garantizan la cosecha y, digamos, si hay una helada, si la cosecha se pierde, por algún motivo, no sé, en Colombia pueden perder por un par o por una helada porque salió mal la cosecha, entonces el Estado le garantiza el pago de las cosechas. B. Entonces, en Colombia eso no, el campesino va por su propia cuenta, se arriesga él solo, a veces, como les decía, pide plata prestada para la semilla, para el abono, para la siembra, a veces para pagar la mano de obra y al final si la cosecha sale mala, pues pierde todo. B. Eso también, pues, va en contra del nivel de vida del campesino y a veces desanima mucho de seguir trabajando en el campo, eso también es cierto, ¿sí? B. Muy buena propuesta también. B. Eh... B. Y pasamos entonces a... acá, a la siguiente. B. Mi manito, ¿dónde están? B. Ay, Dios mío, se me borra todo esta bien. B. Yo no me quiero bajar. B. Un momentito. B. Eh... B. Listo. B. Entonces aparece acá. B. En las anteriores imágenes se observan dos tipos de trabajo. B. Con manos de obra campesina y trabajo con máquinas ordenadas por terratenientes o dueños de grandes fincas. B. En esas imágenes te podrás dar cuenta de las ventajas y desventajas del impacto en las grandes industrias que han traído en la agricultura. B. Entonces las imágenes están a blanco y negro, pero pues aquí a este lado se nota que el campo está siendo trabajado por un tractor. B. Y aquí hay pues personas trabajándola ahí en la tierrita con la sabón. B. ¿Sí? B. Y nos dice, realiza un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que esto ha traído a la sociedad actual. B. ¿Sí? B. Entonces entre el trabajo con máquinas o el trabajo a mano. B. Entonces ventajas y desventajas. B. Entonces ventajas del trabajo con máquinas. B. Disminución de costos, un ejemplo. B. Desventajas, desempleo. B. Entonces, ¿alguna ventaja del trabajo con máquinas? B. ¿Quién me dice una? B. Productividad, más rápido. B. Mayor productividad, muy bien. B. Desventaja de eso. B. Alguien dijo por ahí algo. B. Desventaja de eso. B. Entonces aumenta la productividad y la desventaja de eso por lo que sea. B. La afectación económica para el campesino porque ya no tendría pues trabajo. B. Menor, efectivamente. B. Entonces menor trabajo para el campesino. B. Otra ventaja. B. Profe, una ventaja, reduce el tiempo de trabajo. B. Reduce el tiempo de trabajo. B. Desventaja de eso. B. Una desventaja. B. Aumenta el desempleo y no hay ingresos para el hogar, profe. B. Profe. B. Disminuye los ingresos del hogar, muy bien, ¿sí? B. También por lo menos como desventaja uno puede tener que aumentar la producción, pero los suelos empobrecen porque como los explota uno más, pues los empobrece más, ¿no? B. Empobrecen los suelos. B. Profe. B. Señor. B. La ventaja también es tener vivienda para las familias que no tienen hogar para no poder pagar arriendo. B. La gobernación también debe también, quizámente, dar viviendas para las personas que se pagan en arriendo. B. Sí, claro. B. Mantener un lugar donde uno pueda pagarse. B. Es correcto. B. Listo. B. Y la idea es que terminen este cuadrito y ya con eso terminarían, pues, este módulo que tenemos acá, ¿listo? B. Y ya terminando ustedes este cuadrito en la casa, pues, terminaríamos por hoy, ¿listo? B. La explicación del módulo y de las actividades. B. Espero, pues, que les hubiera gustado la clase, que lo hubieran aprovechado al máximo y por acá nos veremos tal vez en una siguiente oportunidad, ¿listo? B. Les agradezco mucho su participación y el ingreso a la clase. B. Que tengan una feliz semana. B. Gracias, profe. B. Muchas gracias.